Todas esas canciones que ustedes hicieron un éxito por tantos años Y esto que dice No te vayas te lo pido por Dios Vuelve de lo reto, es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho, si al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor No me hagas otra herida Y es que en mis ojos el to se terminó Y es que me siento atrapado, quiero escapar No te detengas mi vida y no fingas más Todas mis penas contigo quiero olvidar Buscar por Dios Alguien me ha contado que te vieron sola Dicen que me llora Vuelve amor Que soledad la que siento Que sin ti Te juro que el estar sin ti mar Sería lo mismo que morir Y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás? Que soledad la que siento ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi red ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Con las palmitas arriba, las palmas, las palmas, las palmas ¡Ay, Lampa! Dicen que me crees, dicen que me lloras Vuelve amor, te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí, que soledad la que siento Y que sin ti, te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir, yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir tus caricias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amigo ¡Cintura! Alguien me ha contado que te vieron sol Vuelve amor Vuelve amor Y soledad la que siento Que sin ti, te juro que el estar sin ti Sería lo mismo que morir Y yo quiero seguir viviendo